Julio César, cuyo nombre completo es Cayo Julio César, nació en una familia patricia, que pertenecía a la alta sociedad romana el 12 de julio del año 100 a.C. Su familia perdió influencia durante la dictadura de Sila, y César, a los 16 años, tuvo que lidiar con la muerte de su padre, convirtiéndose en el cabeza de familia. Desde joven, mostró habilidades excepcionales en retórica y oratoria, cualidades que más tarde desempeñarían un papel crucial en su carrera política. Después de la muerte de su padre, César se unió al ejército y sirvió en Asia Menor, donde ganó reconocimiento por su valentía y habilidades militares. A su regreso a Roma, se involucró en la política y forjó alianzas con importantes figuras, incluyendo a Craso y Pompeyo. Su habilidad para navegar por la política romana le permitió ascender rápidamente en las filas políticas. En el 60 a.C., César, Pompeyo y Craso formaron el primer triunvirato, una alianza no oficial para consolidar su poder y proteger sus intereses mutuos. En el 59 a.C., César fue elegido cónsul, una posición que utilizó para implementar políticas populares y fortalecer su posición en Roma. César lideró una serie de campañas militares en las Galias. Julio César fue designado como gobernador de la Galia Cisalpina en el 58 a.C. y posteriormente asumió el mando de las legiones en las provincias galas. Durante sus campañas en las Galias, 58-50 a.C., logró una serie de victorias militares que le proporcionaron una gran fama y riqueza, elbecios y germánicos, 58 a.C. Al principio de sus campañas, César se enfrentó a la coalición formada por los elbecios, los tulingos y otros pueblos germánicos. Derrotó a esta coalición en la Batalla de Vibracte, en el 58 a.C., consolidando así su posición en la región. Belgas, 57 a.C. Julio César dirigió sus fuerzas contra los belgas, una confederación de tribus celtas en el norte de la Galia. Después de varias campañas, sometió a los belgas y expandió el dominio romano sobre esta área. Venetos y revuelta naval, 56 a.C. César también enfrentó una revuelta naval liderada por los venetos, una tribu marítima celta. Utilizando tácticas navales avanzadas, César logró sofocar la revuelta y expandir el control romano sobre las costas galas, subyugación de las tribus galas, 54-53 a.C. Durante estos años, César se embarcó en una serie de campañas para someter a las tribus galas rebeldes. En la famosa Batalla de Gergovia, en el 52 a.C., sufrió una derrota frente a Versingétorix, pero posteriormente, en la Batalla de Alesia, en el 52 a.C., logró derrotar a las fuerzas de Versingétorix y lo capturó. Las tensiones entre César y Pompeyo aumentaron debido a rivalidades políticas y personales. Mientras estaba aún en las Galias, César recibió noticias de que sus enemigos políticos en Roma, liderados por Pompeyo, se habían rebelado. Regresó a Italia y, después de una serie de enfrentamientos, derrotó a Pompeyo en la Batalla de Farsalia en el 48 a.C. En el 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus tropas, desencadenando la guerra civil contra Pompeyo. La Batalla de Farsalia en el 48 a.C. resultó en la derrota de Pompeyo y estableció a César como el líder indiscutible de Roma. Después de la guerra civil, César se autoproclamó dictador perpetuo en el 44 a.C. Implementó una serie de reformas, incluyendo cambios en el sistema judicial y la distribución de tierras para veteranos. Julio César llegó a Egipto en el 48 a.C. durante su campaña en la guerra civil contra Pompeyo. Durante su estancia, Cleopatra buscó la ayuda de César para asegurar su posición en el trono frente a los conflictos internos. Durante su estancia en Egipto, César se involucró con Cleopatra, la reina de Egipto. Cleopatra, conocida por su inteligencia y encanto, se encontró con Julio César en Alejandría de una manera dramática. Se cuenta la historia de cómo Cleopatra se introdujo en el palacio de César, enrollada en una alfombra para sorprenderlo. La relación entre César y Cleopatra fue más allá de lo personal. También tuvo importantes implicaciones políticas. César respaldó a Cleopatra en la guerra civil egipcia contra su hermano Ptolomeo XIII, y juntos buscaron restablecerla en el trono. Su relación resultó en el nacimiento de Césarión, lo que generó tensiones en Roma debido a la naturaleza monárquica de la relación. César, en calidad de dictador perpetuo de Roma, había acumulado un gran poder, y muchos senadores y miembros de la aristocracia romana se sentían amenazados por su creciente influencia. El temor a que César buscara establecer un régimen monárquico llevó a un grupo de senadores, liderados por conspiradores como Bruto y Casio, a planificar su asesinato. El 15 de marzo, conocido como los Idus de marzo, César fue al Senado. En el Teatro de Pompeyo, donde se llevaba a cabo la reunión, fue rodeado por los conspiradores, quienes lo apuñalaron repetidamente. La leyenda cuenta que incluso su amigo y protegido, Marco Bruto, participó en el ataque. El asesinato de Julio César desencadenó una serie de eventos tumultuosos en Roma, marcando el comienzo de la crisis política que eventualmente llevó a la caída de la República Romana y al surgimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de Octavio, más tarde conocido como Augusto, el sobrino adoptivo de César. El asesinato de César llevó a una serie de guerras civiles en Roma. Marco Antonio y Octavio, el sobrino adoptivo de César, se unieron en el segundo triunvirato para vengar su muerte. Las guerras resultaron en el ascenso de Octavio como el primer emperador romano, conocido como Augusto, marcando el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. El legado de Julio César persiste en la historia como un líder militar y político excepcional, cuya vida y muerte marcaron un período de transformación crucial en Roma.